Daniel Marx fue Secretario de Finanzas y dirige la consultora Quantum Finanzas. Daniel, buenas tardes, ¿cómo está? No lo escuché, Daniel, pero ahora sí. Sí, sí. Ahora lo escuché. Ahora perfecto, ahora perfecto. Por ahí tenía apagada el micrófono, me parece, de la computadora, pero está perfecto. Daniel, recién mostrábamos la evolución del dólar. Está volviendo a picar el tipo de cambio. Uno esperaba tal vez un fin de año un poco más tranquilo por la gran demanda de pesos que hay en esta época del año. Sin embargo, vemos a un tipo de cambio bastante sostenido. ¿Crees que en el mes de enero vamos a tener una suba más importante todavía por la emisión de pesos que vamos a ver seguramente en esas últimas dos o tres semanas del año? Bueno, eso es posible. Digamos, en diciembre tradicionalmente hay una importante emisión. Además, estacionalmente en el mes de enero hay una demanda por vacaciones e incluso por atesoramiento. En cuanto a la gente cobró a Inaldo, etcétera, y quiere tratar de resguardar algunos ahorros. Y además hay una cuestión que yo creo que ahora está influyendo particularmente y está dado por el hecho de dónde va a converger esto. Y eso es, el gobierno empezó una política de aceleración en la tasa de evaluación del tipo de cambio oficial, pero también se nota una aceleración en la tasa de inflación. Entonces, parecería que la gente está sensible a esto último y además está leyendo que no necesariamente esto se va a temperar y por lo tanto se desata como una carrera acá entre precios, tipo de cambio, remuneraciones, que hace que en definitiva se demanden más divisas y ello está generando esta corrección en las cotizaciones. La política del gobierno de salir a vender bonos, que es lo que hace bajar el contado con liquidación, es finalmente una invitación a la fuga. Es un subsidio para los que terminan fumando divisas vía mercado de bonos. ¿Tiene lógica, Marx, este comportamiento? No, si está puesto dentro de un contexto más amplio de estabilización y donde se atacan las causas fundamentales, como por ejemplo, qué es lo que genera la inflación, uno puede decir, bueno, ayudo a la estabilización en las expectativas y logro esta cuestión con el mercado de bonos y su implicancia en el mercado de cambios. Pero si es una cuestión suelta y que uno no la ve coordinada con el resto, bueno, está interpretada como una ayuda, un subsidio a la salida. Claro. Hay que ver, ¿no?, si todo lo demás está. Yo creo que el gobierno actúa sobre el mercado de bonos, pero por ahora no hay señales claras de que la inflación vaya a dominarse ni cualquier cosa por el estilo. Lo que sí hay es una aceleración del dólar en el mercado oficial, pero que también se ha criticado mucho que esto se haga en forma gradual y no llevar al dólar donde el gobierno piensa que tiene que estar, que es por ahí un nivel de 7.50 o hasta 8. Mientras no llega a ese nivel, es muy difícil que haya liquidación de dólares. Bueno, ese es el asunto, porque la tasa de devaluación además supera mucho a la tasa de interés, entonces esto hace que se retengan más dólares en la medida de lo posible y encima a partir de ahí, digamos, la gente lee una pérdida de reservas y que se pone más nerviosa, entonces esto es algo que se retroalimenta. Ahora, digamos, la duda de fondo es si hay algún contexto, si hay otras cosas que hacen que esto se establece o no. Y esa esnuda que permanece y que además a veces reflorece de alguna manera por los acontecimientos que vimos especialmente en las últimas semanas, es lo que a su vez reaviva la demanda de dólares.